Desde los abismos más profundos de la antigua Grecia, emerge la figura siniestra y lúgubre de Hades, el dios del inframundo. Un personaje enigmático y poderoso, su historia se entrelaza con los eventos que marcaron el albor de los tiempos. Hades forma parte de la Trinidad Suprema, que gobernaron el cosmos, Zeus, el soberano de los cielos, Poseidón, el gobernante de los mares, y Hades, el monarca de las profundidades del inframundo. Cuenta la historia que el dominio que pertenece a Hades es lo que ahora conocemos como el inframundo, pero también se le llamaba comúnmente el Hades en honor a su gobernante. Se cree que el inframundo yace oculto en las profundidades de la Tierra y que se encuentra rodeado por cinco siniestros ríos, conocidos como Acheronte, el río del dolor, Estigia, río del odio, Flegetonte, el río del fuego, Cocito, el río de la lamentación, y Let, el río del olvido. Sin embargo, más allá de los cinco ríos siniestros, se encuentra una puerta de diamante custodiada por el perro de tres cabezas, Cerbero. Pues en lo profundo del inframundo, hay un vasto palacio que pertenece a Hades, y se decía que su palacio tenía habitaciones hechas enteramente de plata y oro, decoradas con todo tipo de metales preciosos y joyas, ya que Hades tenía acceso a todas las riquezas bajo la Tierra. Estas cámaras fueron descritas por Perséfone, como una deslumbrante riqueza de brillantez que rivalizaba incluso con la del Monte Olimpo. Se cuenta que tras la muerte, Hermes el mensajero divino asumía la responsabilidad de guiar las almas hasta la mismísima entrada del inframundo. Una vez allí, había un ferry que los llevaría a través del río Aqueronte, donde este tétrico tramo estaba custodiado bajo la vigilancia de un solitario barquero, conocido como Caronte, quien solo llevaba a aquellos que podían pagar la tarifa. Como preparativo para este pago, se depositaban monedas en los labios de los difuntos al momento de su sepultura, y se dice que aquellos que no podían pagar la tarifa quedaban atrapados entre el inframundo y el reino de los vivos. Una vez que el viaje había terminado, las almas podían pasar a través de las puertas custodiadas por Cerbero, quien solo permitiría que las almas entraran, pero nunca salieran. Luego, aparecerían ante los tres jueces conocidos como Radamanto, Minos y Eaco, quienes decidirían la gravedad de su sentencia según sus acciones en su vida anterior. Aquellos considerados que habían llevado una vida honesta serían enviados a los campos elíseos, mientras que los demás serían condenados a ser atormentados por la eternidad. Se sabía que Hades le gustaba pasar su tiempo en el inframundo. Aunque generalmente se le representaba como uno de los olímpicos, solo iba al monte Olimpo para comunicarse con los dioses en asuntos de gran importancia. A pesar de que el inframundo era su dominio, Hades no era considerado el dios de la muerte. Ese honor pertenecía a un dios completamente diferente llamado Tánatos. Al igual que sus otros dos hermanos, Hades era un dios codicioso y mostraba un gran interés en hacer crecer su reino. La gente de la antigua Grecia temía tanto a Hades que creía que incluso mencionar su nombre aceleraría la llegada de la muerte. Esto llevó a que los griegos se refirieran a Hades como Plutón o Pluto en la mitología romana. Otra versión nos cuenta que Hades también fue venerado como el dios de la riqueza, debido a los metales preciosos que se extraían de las profundidades de la tierra, incluyendo la riqueza de la tierra fértil que nutría las semillas y los granos. Hades a menudo se representaba como un gobernante oscuro, severo e inflexible, que defendía con firmeza el derecho de los muertos al ser enterrados. A menudo se le veía en su trono de ébano, llevando un casco que le había dado un cíclope durante la guerra contra los titanes, otorgando invisibilidad al que lo llevaba. Por otro lado, el arma que también era asociada a Hades era su famoso vidente, un bastón de dos puntas que se asemeja a un tenedor de tres puntas, aunque no se debe confundir con el tridente de Poseidón. A pesar de que Cerbero no era un arma directa de Hades, solía ser un compañero frecuente y era comúnmente referido como el perro de Hades. Aunque Hades poseía un poder inmenso, se consideraba el menos poderoso de los tres hermanos, ocupando el segundo lugar en términos de poder y, por supuesto, Zeus siendo el más poderoso. Sin embargo, uno de los relatos más conocidos de este sombrío señor de las tinieblas fue el famoso rapto de Perséfone, una de las historias que cambiarían el ciclo de las estaciones del año. Cuenta la historia que Perséfone era la hija de Zeus y Deméter, la diosa de la cosecha. Pues Perséfone poseía una belleza sobrenatural, su mera presencia era como una canción de pájaros en la primavera, y su gracia y ternura rivalizaban con las propias ninfas del bosque. Su belleza era un destello en un mundo de maravillas, y el señor de las sombras quedó cautivado por la visión de su esbelta figura. Enamorado hasta lo más profundo de su ser, sabía que ganarse el corazón de la doncella no sería una tarea fácil, pues su vida florecía en la superficie junto a su protectora madre, quien velaba por ella como ninguna otra divinidad. Deméter, la madre cariñosa, la mantenía a salvo de las miradas lujuriosas de los dioses. No obstante, entre las sombras del inframundo, Hades anhelaba la compañía de la hermosa Perséfone, pues su deseo ardía con la intensidad de las llamas eternas del submundo, ya que quería hacerla su reina y compartir su eterno reinado en las profundidades, donde las sombras se extendían sin fin. Su obsesión por ella no conocía límites, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conquistar su corazón y reclamarla como suya por toda la eternidad. Pues un día, mientras Perséfone recogía flores en el idílico prado de Hena, Hades surgió de una siniestra grieta en la tierra, montado en su carruaje tirado por hermosos corceles negros, y en un abrir y cerrar de ojos, atrapó a la hermosa doncella, llevándola al inframundo con un susurro tan profundo como el eco de las cavernas oscuras. Mientras tanto, en la superficie, Deméter buscaba desesperadamente a su hija, pero nadie conocía su verdadero. Pues Deméter, al no encontrar a Perséfone, su angustia se reflejaba en el mundo, sumiéndolo en la oscuridad, lo que provocaba cosechas marchitas y el invierno extendiéndose sobre la tierra. Desesperada por encontrar a Perséfone, Deméter decidió consultar al oráculo de Delfos, quien le reveló la verdad sobre su hija. Hades la había secuestrado y la había llevado consigo al inframundo. Deméter, furiosa, se negó a permitir que el mundo siguiera floreciendo mientras su hija estaba en el inframundo y decidió retirar la fertilidad de la tierra, hasta que Perséfone fuera liberada. Por otro lado, en el inframundo, Perséfone se resistía al principio, pero la compasión de Hades la conmovió y se interesó por las extrañas bellezas del reino de los muertos. Sin embargo, un día, mientras paseaba en los jardines oscuros, comió seis granos de una dulce granada, lo que la ató irrevocablemente al inframundo. La tristeza de Deméter, que había hecho marchitar la tierra, llevó a Zeus a intervenir, pues el soberano de los Olimpos decretó que Perséfone pasaría parte del año con su madre en la tierra, trayendo la primavera y el verano. Y el otro resto del año la pasaría con Hades en el inframundo, marcando así el otoño y el invierno. Así se inició la danza eterna de Perséfone entre los reinos de los vivos y los muertos, un baile que daría origen a las famosas Cuatro Estaciones del Año. No obstante, debido a la presencia de Hades en la mitología griega, su figura se entrelaza en innumerables relatos, que a menudo involucran a valientes individuos y héroes que se aventuran en el siniestro inframundo. Entre estos, destacan figuras notables como Hércules, a quien se le encomendó la peligrosa tarea de robar a Cerbero, el guardián de las puertas del abismo. Pues al llegar al inframundo, Hércules le pidió amablemente a Hades el permiso para llevarse a Cerbero. Hades quedó impresionado por el respeto y la valentía mostrada por Hércules, y le permitió llevarse a Cerbero con la condición de que lo domara sin armas y sin infligirle ningún daño. Otra historia similar es la de Orfeo, quien viajó al inframundo en busca de su esposa Eurídice. Orfeo era un músico de renombre, y al llegar al inframundo, sus habilidades musicales impresionaron tanto a Hades como a Perséfone, la cual le permitieron llevarse a Eurídice, con la condición de que hasta que llegaran a la superficie, no podía mirar hacia atrás a su esposa. Orfeo estuvo de acuerdo, pero Hades le había dado una prueba al darle el alma equivocada. Orfeo, abrumado por el anhelo de volver a ver a su esposa, se dio a la tentación de mirar hacia atrás, pues en ese preciso instante rompió su promesa, y perdiendo así a su esposa para siempre. Estas historias claramente nos indican que Hades no era un dios malvado. Cuando las personas acudían a él en busca de ayuda, elegía no rechazarlos, sino darles la oportunidad de ganar lo que deseaban, demostrando que no tiene reparos en ayudar a quienes lo necesitan, pero solo si podían demostrar ser dignos. Las representaciones más recientes de Hades en películas y videojuegos a menudo lo muestran como malvado, el villano de la historia y, a veces, parece más un demonio que un ser benevolente. Esta caracterización se debe a la naturaleza sombría y lúgubre asociada a Hades. Ya sea que te guste o no Hades, no se puede negar que es uno de los dioses más intrigantes de la mitología griega.